O sea, le quitabas el... En la tintita, alrededor de la tinta. Sí, al chile sí fue una joya de ingeniería. Que no se ha visto nada igual. Cinco pesos costaba la pluma. Costaba dos cincuenta la pluma, ya cinco pesos con acordeón. Ya sé que me estás tardando en tirar, ¿eh? Mazo. Ixi. Y, por ejemplo, dices, yo no estaba en el círculo de la gente popular, por así decirla, en secundaria. ¿Has tenido contacto con ellos después? Que saben que eres guapo. No, con todos. Me llevo muy bien con... Ya después, como que se armó un buen sentimiento entre los compañeros. También siento que... Para mí, mis amigos de la escuela, conforme fui creciendo, tomaron un rol muy importante. Porque mientras ellos estaban en la carrera, yo estaba como empezando a trabajar y ver este mundo. Y siempre regresar a ellos me hacía como... Aterrizarte. Acordarme de lo que realmente soy, dónde estamos parados y todo eso. Y eso siempre fue como muy chido. Y al día de hoy igual. O sea, yo sí mantengo una relación constante, activa. Con todos. Al día de hoy con todos. No, porque además, pues son mis cuates. O sea, creo que he conocido a gente muy chida a través de internet. Juca específicamente, es uno de mis mejores amigos. Ok. Saludos al Juca. Una disculpa. Saludos, Juca. Pésima persona. Y a ver, he conocido a gente muy chida como tú también. Gracias, compas. Pero hay compas míos que conozco desde que tengo seis años. Ok. Y tienes una relación... Ya de hermano. De familia, literal. Y que te traen a pan y berenjena todo el tiempo. Y eso es bien divertido. Que te puten. Como que el ambiente con mis cuates es muy agresivo y eso me gusta. Ok. Porque nadie se toma nada en serio. Y puede ser muy agresivo con tus comentarios. Y pueden ser contigo muy agresivos. Y nada más te estás riendo de ver a quién hunden más todo el tiempo. Y nadie nuevo lo haría, güey. Nadie nuevo lo haría. Sí, o sea, si te acaban de presentar un güey y te dicen, mira, Juanpa, solita, y te empiezas a llevar chido, no te va a putear, güey. No, y además sería incómodo porque no sabes de dónde vienes. Sí, no, como hola, nueva persona, ¿no? Gracias por insultarme. Y también sí me pasó que específicamente cuando hice el movimiento de México a L.A., yo soy una persona que por mis cuates te digo que tiramos como comentarios hirientes. Hirientes. Y sí me llegó a pasar, específicamente con los gringos, que les parecía muy hiriente. O sea, que de verdad... No, no aguantan la reata. No, 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 pero no. Y es bien aburrido, es bien raro. Sí, todo es ofensivo. Dices, güey, le acabas de quitar el chiste a nuestra existencia, ¿no? Sí, que aquí entre tus compas, si te llegas a trabar en una palabra, se agarran de eso para putearte media hora, ¿no? Tus compas, compas. Güey, media hora. Sí, o te escriben. Y al día siguiente también. O te escriben este nocladoma estudio, a verle esto, ¿no? O sea, por joder. Y a lo mejor para los gringos es más como, hey, no te burles. Sí, oye. Pobrecito. Sí, 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 sí. Oye, la verdad aquí no nos hablamos. Oye, la verdad aquí no nos hablamos así. Que brincándome a eso de cuando estabas en Los Ángeles, te vi en un sketch en inglés, que era como una paroide de Friends, pero yo no conocía a los demás actores. O sea, sí fue como, ay, güey, supongo que son gente muy famosa de allá, pero pues no los ubicaba. ¿De dónde te metieron para ese proyecto, güey? No, o sea, este es un sketch que armó Lele. O sea, no es una cosa oficial. Ok. Simplemente hubo una época donde te digo que estaba el grupo de México, conocía a Lele y que estaban haciendo puros sketches. Entre esos estaba Lele. ¿Pons? Ajá, Lele Pons. ¿Venezuela? Y Venezuela, sí. O sea, vive en Miami, nació en Venezuela. Y ella creó este concepto, que se llamaba Amigos, inspirado en Friends. Y quería probar cómo se veía dejar las risas en sketches y jaló muy bien, pero no, vaya, no es un producto formal, profesional. Fue como, vamos a hacerlo una vez. Ah, o sea, y creo que lo hicimos dos, tres veces, pero así como tú haces tirando bola, es lo mismo. Es una idea de un creador que dijo, güey, tengo ganas de hacer esto, probémoslo. Ya. Así fue tal cual. ¿Qué opinión tienes de las risas enlatadas, güey? ¿Esos son risas enlatadas? Así le llaman, ¿no? Ah. De lata porque en las, antes en las producciones se guardaba todo ese contenido en las especies como de latas. Le llaman risas enlatadas. No las sé. Porque hoy ya están muy puteables. O sea, una serie que trae risas, la gente ya las odia. O sea, como que nunca habría preguntado cuál era mi opinión de las risas enlatadas. Tanto como productor, como público. Ok, como público, en los programas que las veo, las disfruto. Ok. Hay unos que no. Por ejemplo, vi mucho How I Met Your Mother en sus inicios. Y creo que tiene risas, ¿no? No. ¿Tiene o no? No, según yo no. Mira, entonces, ¿sabes qué? Las odio, güey. Ah, no, tiene razón. No tiene. No recuerdo, no recuerdo. No, sí tiene, ¿no? De Barney Stinson. Ahorita van a checarlo porque... No tiene, solo Friends tiene. Tiene sentido que no tenga. Friends sí tiene. Sí, Friends sí tiene. Pero es que también, ahí te va, se grababa en un estudio con público. Con público, con público. Eso es lindo. Pero bueno, o sea, prefiero que no haya risas enlatadas. Como productor nunca las he probado, pero siempre... Creo que hay una forma muy chistosa de abordarlas. Ok. Creo que si las exageras y te aprovechas del recurso, puede ser muy divertido. O sea, no para todo, pero sino para ridiculizarlas y utilizarlas como... Burlándote de ellas. Exactamente. ¿Sabes quién lo hizo? Los Simpsons. Ándale. Que el señor Burns hizo un sketch y entraban las risas así como que donde no iban. Que tú na mami. Eso está bueno. De hecho, en ese de amigos, metimos un chiste. Creo que yo estaba hablando español. Y las risas no salían, no salían, no salían. Y hasta que dije mi comentario en inglés, se rieron. Ya, ya, ya que entendió las risas enlatadas. Siento que esa es una forma creativa de darle la vuelta. Totalmente. ¿A ti te gustan? Sí. Y ahí te va. Hubo un tiempo en que no estaba muy a favor. ¿Por? Porque decía yo, a veces no me pareció gracioso el chiste. A veces siento que ahí no iban. ¿Sí me explico? Sí. O sea, entra tu lado crítico, pero luego también entra... ¿Pero no te hace reír el que salga la risa? No, pero entiendo lo que sirven para el timing. Sí. Si estamos, va, 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 puro chiste, cansa. Y hay unos silencios. Por ejemplo, alguien hizo una edición, creo que era iCarly. Ajá. Sin risas. Uy, no, es superito. Lentísimo. Sí, sí, sí. Lentísimo. O sea, queda nefasto. Una amiga mía que se llama Hannah, acaba, hicieron como un relanzamiento de iCarly. Ok. No sé si lo habías visto, pero regresó a iCarly. Ok. Y una amiga salió en un capítulo y me dijo que literalmente tienes que frenarte ciertos beats. Porque ahí entra la risa. Para las risas. Y como son shows que están grabados como a múltiples cámaras, a veces no ves al actor. O sea, estoy viéndote así y se supone que tú estás ahí para que te captures cierta cámara para las risas, pero todo. Y son secuencias súper largas. Ok. Debe ser muy bizarro grabarlo. Sí. Y varias veces. Exacto. Porque yo cuando escuché multicámaras dije, con madre, en una sola toma buena que hagamos, ya acabamos. Ya, acabamos. No. No. No, es siete, ocho, diez veces. Sí. Luego para que el hijo de puta de la iluminación se equivoque y tú así como, dude, no. Pero leí un estudio que hizo, no recuerdo que no te quiero mentir, que así, o sea, le preguntaron por decirte a cien personas. Ah. ¿Te gustan las risas pregrabadas? Así, noventa y nueve dijeron que no, ¿va? Chingón. Mismas cien personas, después para otro estudio. Ajá. Sí, o sea, como por decirte un mes después, les dicen, les vamos a mostrar un par de series porque queremos ver cuál lanzamos como piloto en la temporada de otoño, no sé qué pedo. Ah, chingón. O sea, venían en plan, voy a criticar qué tan divertido es. Claro. O sea, ganó siempre la que tenía risas grabadas, todas las veces. Ah, no, no. O sea, la gente dice que no le gusta. Sí. Pero a nivel inconsciente. Sí. Disfruta más el contenido con risas grabadas. Ajá. Y a lo que llegaron es, está chido tener público ahí para que también retroalimente al actor. Es que yo creo que sí es público real, es increíble. Pero no son esas risas. Creo que sí es en postproducción, se vuelve más tedioso, pero. Es que estás en las dos, güey. Pero sí me parece algo mágico que pueda haber un público viendo cómo estás haciendo la escena y que se rían cuando. Tal cual. Cuando salga. Eso es como teatro en. En vivo. Pero puesto en cine. Eso sí me parece chido. Pero luego está el problema que si estamos grabando esta escena y tenemos, por ejemplo, tenemos un público y yo tiro el remate de, y me saqué el pito. No sé, ¿verdad? Un remate. Gran remate. Sí, gran remate. Y en ese momento la gente que está en el estudio se caga de risa. Y luego el de la cámara, Saúl, nos dice, uy, va de nuevo porque hubo un problema. Sí, sí, sí. Entonces va de nuevo y me saqué el pito. Y la gente, ja, ja, ja.